Comunidad de ahora mismo Seguidores de Exatron Estados Unidos Hoy me encuentro acompañado del último eliminado De una edición Que tiene a todo el mundo hablando Una edición que ha sido inesperada Que ha sido controversial Pero que en definitiva Ha sido muy divertida Exatron All Stars Que antes era Exatron Mundial Pero se trajo esta cantidad de leyendas maravillosas Entre ellas una que me acompaña hoy El señor Maza Rodríguez Hermano, ¿cómo estás? Bueno hermano, bien bien Buen día, buen día Saludos a toda la gente Y sobre todo a toda la familia roja por allá Muy bien, aquí andamos Qué bueno hablar contigo Te recuerdo en la temporada inicial Cuando te convocaron la primera vez Luego empieza esta edición All Stars Y por supuesto ibas a estar tú Una edición All Stars Que además tiene un componente adicional Porque es en época de Mundial Entonces Para ti Que eres una leyenda del fútbol Una leyenda viva del fútbol mexicano Un tipo que conoce bien el deporte rey ¿Cómo fue sumarte a esta edición En pleno Mundial? ¿Cómo viviste eso? Algo sorpresivo La verdad No me imaginaba No me imaginaba Que me iba a llegar esa invitación Fue todo Todo muy rápido aparte Pero la tomé La tomé con mucho gusto La experiencia que viví en la cuarta temporada Lo que viví hoy en día En la experiencia esta de All Stars Sabía que iba por todo Y como tú lo acabas de mencionar Se atraviesa la fecha Con el Mundial de Qatar Entonces para mí era Como vivir mi cuarto mundial En un formato diferente Pero disfrutándolo cada momento Así es Mira De todos estos Estos atletas Que decidieron Pues asumir el reto de All Stars Todos lo han dicho Todos han dicho Que cuando los llamaron Ni lo pensaron Se sumaron Porque Exatlón es una experiencia Que lo sabe el que lo vive Y Y Y Y todos dijeron que sí Al momento ¿Cómo te sentiste tú Volviendo a esas arenas? ¿Cómo te viste a ti mismo Como atleta? Mira Del momento que dije que sí Me mentí Me metí en mi cabeza Que El principal rival Iba a ser yo Y así yo Me tenía que vencer a mí Este Bueno Soy ahorita que estoy aquí Con ustedes Eliminado Te lo puedo decir Me siento satisfecho Di lo mejor de mí Me sentí Más confiado Aún así que fueron Circuitos nuevos Para Para mí Para todos los participantes Que estamos ahí en All Stars Este Pues como que Agregue un poco más de velocidad A los circuitos Ya llegaba el parejo Llegaba el parejo Me sentía más rápido Con más fluidez En el circuito Y sí Por ahí como A todos los atletos En la puntería Por ahí se nos atoraba Alguna cosita Nos ajustábamos a tiempo Hubo muchos Muchos puntos Que Que no Que no gané En lo personal Y para mi equipo Por milésima de segundos Ahí contra los contrincantes azules Que Que daban Que daban buenas batallas Claro El El hecho De una competencia Como esta Ya lleva Esta es la séptima temporada La gente sigue pegada A Exatron La gente sigue acompañando A Exatron Y no solo en televisión En redes sociales Lo que sucede En Exatron En redes sociales Es lo que yo En lo personal Cubriendo este show Más me divierte Porque los fanáticos Son leales De corazón ¿Cómo has vivido Tú eso Ahora que saliste? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál ha sido La respuesta De la gente? Bueno, bueno Como Al momento de salir Ahora de De la eliminación Pues uno se empieza A meter ahí Como tú lo acabas de mencionar En redes sociales Pues como todo Como en el fútbol Como lo vi muchas veces Claro A alguien A alguien Le agrada mucho Lo que haces A otra gente No Pero esa Pues ese tipo De respuesta De la gente Fue muy respetable Muy respetable Yo estoy muy tranquilo Dejé una gran familia Adentro Roja Aprendí muchísimo De ellos La familia azul También De ellos aprendí Mucha gente Nos ve compitiendo Duro Fuerte Pero adentro Realmente No No saben lo que pasa Hacemos una familia Los dos equipos Buena amistad Aprendemos Pero sí Cuando nos toca Participar en los circuitos Y competir Nos damos con todo Eso es muy real Viviste las dos Porque viviste La Hexatron pasada Donde eran La Fortaleza Y La Cabaña Ahora estuviste En la Villa Hexatron Que es completamente Distinta ¿Qué te pareció? Muy diferente Muy diferente Este Me gustó Si en la temporada Que me tocó ir Estaba como que No sé Cómo te puedo decir Más austerón Más austera Pero tenías Tenías libre Podías caminar Te metías A lo que es La Selvita El Montecito Y Hacer tus cosas Por ahí Con Tommy Ramos En aquella temporada Con otro muchacho Fer Nate Que Por ahí hicimos La casita Chocita En la casa del árbol Todo ese tipo de temas Ahora lo vi muy diferente O sea Más completo En comida Ahí con Con los vagones Pero sí Lo que Lo que era diferente No podía salir Nada más Estabas encerrado Ahí Ahí podías Practicar Bien O algo Pero te gustó Sí Sí La verdad que sí Pues hubiera preferido Lógicamente La La Villa Es que También ahorita Tan rápido Que fue No sé ni cómo Llamarle una a otra Con la diferencia Temporal Claro Pero Pero sí Sí estaba Sí estaba más cómodo A ver De acuerdo a tu experiencia De los que quedan ahí ¿Quién crees tú Que debería ser El ganador De Hexatlón Estados Unidos? ¡Pum! Ahí te la solté Esa pregunta Chin 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 De deber Creo que todos Uno desde que llega Ahí a All Stars Ya se siente Uno campeón La verdad Claro Que le siento Uno campeón Pero En mi experiencia Que ya conviví Con todos ellos Y ya los vi Como Se han Desenvuelto En cada circuito Conforme van pasando Las semanas Por lo que se me hacen Fuertes Para Para lograr Quedar campeones Por ahí Y pues puede ser Johnny Que es mi hermano Lo quiero Lo extraño Javier Que Tiene una personalidad Impresionante Era el que me Hacía reír Ahí El que me Hacía reír Le aprendí Muchas cosas Este De las mujeres Pues Catherine Catherine Me sorprende Bastante Es un monstruo Y adentro Debora Todo Es un espectáculo Verla en acción Yo tuve ese privilegio De estar ahí En un circuito Y te digo Yo creo que todo el mundo Se quedaba con la boca abierta Cada vez que esa mujer Arrancaba Porque Tiene un enfoque Y va con esa fuerza Que es maravillosa De verdad Si la verdad Y lo contagia Lo contagia Porque las otras chicas También Son fuertes Por ahí Algunos nos costaba más El ajuste La puntería Y todo Pero Tanto Catherine Como Johnny Que ya tenían Más tiempo ahí Nos daban algunos tips Para mejorar En ese aspecto Hasta ahí Tal vez se les complicó En las últimas semanas Algunas Algunas punterías Entonces Lo importante Era el sentarnos El platicarlo Y Pues motivarnos Motivarnos entre nosotros Porque era lo que Nos iba a sacar adelante Claro Y en el mundial Sé que ya se fue a México Pero ¿A quién le vas en el mundial Antes de irnos? Bueno Bueno Me está gustando Justo ahorita Estamos viendo Japón Croacia Claro Yo no sé Si oyes Yo tengo aquí El televisor Altísimo Lejos Por cualquier cosa Corro y veo Y vuelvo otra vez Para acá Y aquí lo ando viendo Yo también No crees que no Pero Su forma De jugar Su humildad Su disciplina Creo que Que lo está mostrando El terreno de juego El El ganar Le va a fase de grupos A Alemania A España Creo que Que lo demostró Y ahorita contra Croacia Pues ahí Ahí está empujando El que está Proponiendo más el juego Puede ser Alguna sorpresa Esperemos sorpresas Por ahí Para Para un nuevo campeón En el mundial Tú sabes Tú sabes que yo dije Lo mismo Yo dije Ojalá Ojalá Venga alguien Que nunca se le ha ganado Un campeón nuevo Y diferente Este año Qué privilegio El mío Poder hablar del mundial Con el Maza Hermano Muchísimas gracias Por esta entrevista Un placer Y que sigan los éxitos Y sabes que aquí te apoyamos Y te seguimos A cada paso Muchísimas gracias Un placer Y gracias a todos Por todo el apoyo Dios me lo bendiga Cuídense Igual Bye Bye Bye